El Linares Deportivo volvía al nuevo El Mirador de Algeciras, volvía también Francis Ferrón, a la que siempre será su casa, y dos ídolos del último gran ascenso algecireño, Chico y Torres, que entonces era jugador rojiblanco. Sorpresa en la alineación, con Rosales en el lateral derecho. Formaba junto a Lopito, Higinio, Chico, Álvaro Vega, Lara, Corpas, Francarles, Francis Ferrón, David Gámez y Rafa Payán, el goleador en racha de los Azulillos. Una docena de aficionados linarenses en la grada y un partido que comenzaba con mucho peligro del conjunto local sobre la portería de un Lopito que estuvo espectacular. A los cinco minutos, Luque conecta un remate fantástico y Lopito salva aún mejor. De nuevo Lopito, bien colocado y muy seguro al minuto siguiente. Y una gran ocasión de Gallardo, de nuevo se estrella con el guardameta del Linares. Y la cuarta consecutiva llegada del Algeciras y la cuarta gran intervención de Lopito que saca de la escuadra este latigazo de Cristo Díaz. Se animaba el Linares, Corpas desde el borde del área. La primera ocasión del conjunto azulillo ataja el Meta Josemi. El Linares en torno a la media hora empezaría a sacudirse la presión y a llegar cada vez mejor. Chico primero cabecea un córner arriba y después la jugada del 0-1. El rechace, David Gámez que ve a Corpas, se la pone a Rafa Payán en el segundo palo y fíjense qué bien lo hace el delantero linarense. El 0-1, la medicina perfecta para el sufrimiento del arranque del encuentro y deleitense con la manera de rematar de Rafa Payán. Y antes del descanso, de nuevo el Linares. Jugada que acababa en córner, con buenas sensaciones, el equipo azulillo al descanso. Comenzaba la segunda parte, mucho más igualada, Ferrón para Corpas y salva bien el Algeciras. Aunque era de justicia que los rojiblancos también consiguieron su golito, Gallardo de media chilena, la zaga manda a córner, se bota el saque de esquina a servicio de Herrero Melchor, cabecea en el primer palo el 1-1. Buena jugada de estrategia del conjunto local y muy bien Melchor consiguiendo el empate a uno. Introdujo dos cambios Antonio Torres. Gamiz dejó su puesto a Fran Fernández, que dejó minutos muy buenos. Rodri también entró por Fran Carles. Apretaba el Algeciras, era un partido que se había vuelto ya un poco loco y abierto por los dos bandos. Willy bota el córner y Víctor remata. Salva bajo palos el Linares. También le da entrada a Torres a Juan Fran por Rafa Payán. Las dos últimas para el Linares. Ferrón se adelanta en el punto de penalti, cabecea y salva el meta Josemi. Y de nuevo, el guardameta del Algeciras, que también se ganaba el sueldo en el descuento salvando esta rosca fabulosa de Rodri en una falta muy bien votada. Final con empate a uno. Las dos aficiones, los dos equipos se pueden dar por satisfechos. Hubo ocasiones para dar y regalar. Los guardametas fueron salvadores. Y el Linares que puntúa en un campo difícil ante un rival directo por la permanencia. Yo estoy contento. Yo creo que el equipo ha hecho una buenísima primera mitad. Que cuando te pones en contra de marcador, contra un rival, que prácticamente no se muestra nada y se pone con ese gol a favor, pues lógicamente te hace daño. Al equipo eso le ha hecho daño. Nos hemos ido con una desventaja en la primera parte. Y luego yo creo que el equipo ha tenido buena actitud. Es verdad que ha tenido muchísima precipitación, que la segunda no se ha parecido en nada a la primera. Pero esto es lo que tiene la categoría. No somos más que nadie y tenemos que bajar un poquito y saber que somos un equipo más en la categoría. Y que no va a ser fácil. Que puntuar cuesta la misma vida. Que nosotros el otro día ganamos en Melilla ante un equipo que es superior a nosotros en presupuesto. Y que esto es la competición. Que los demás equipos también tienen cosas y que no somos los reyes del mambo. Esto es así. Es que está claro, nuestra intención es ganar. Creo que si hubiéramos sido capaces de en esa media hora, que creo que hemos tenido cuatro o cinco situaciones muy claras de hacer gol, pues estamos hablando de otro partido. Si nos quedamos con él, a partir del gol de ellos hasta el final del partido, pues está claro que hay que darse por contento un empate. Pero el partido en los 90 minutos y parece que siempre nos quedamos con la parte negativa de esto. Hemos sumado un punto, hemos peleado por los tres, hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos. Es así. He visto muy buena actitud y los jugadores han estado hasta el minuto 90 trabajando por lograr la victoria. Sí, como he comentado, ha habido lo que es el fútbol. El primer tiempo que han merecido ellos irse ganando al descanso no hemos ido nosotros. Y el segundo tiempo cuando más controlado estaba el partido y el Algecid atravesaba por malos momentos porque no lograba rompernos. No encontraba su espacio y nosotros podíamos salir con peligro. Pues así cuando ha llegado, no ha jugado a balón parado en el córner, pues nos marcan. El fútbol tiene estas cosas. Pienso que ninguno de los dos equipos ha merecido perder, que se han vaciado. Y luego sí, con el 1-1 estaba el partido muy abierto, pero quizás llegando a nosotros con algo más de peligro. Había un tiempo para cada equipo y, bueno, lástima que una vez que hemos tenido la fortuna en ese primer tiempo de con poco irnos por delante, pues ya que lo tiene y haciendo las cosas bien, como lo estábamos haciendo en el segundo tiempo, mucho mejor que en el primero, reduciendo su espacio, que necesitaban sus jugadores, que no aparecían, pues hemos recibido el gol a balón parado y se queda ese sabor agriduce. Pero si uno lo piensa fríamente, pues viendo ese primer tiempo, pues también es justo decir que el Algecidra mereció más. Está claro que el peligro de ellos, bajo mi punto de vista, no significa ni que lleve razón ni no la lleve. Es un equipo, entre comillas, parecido, salvando la distancia, al Granada. Equipo que con espacio por delante a la espalda te pueden hacer muchos años, sobre todo en un campo tan grande. Si encima le añadimos que nos hemos encontrado con un gol a favor y vas por delante del marcador, lo que sería para mí un delito es que encima te pillasen con espacio. Entonces hemos tratado de que esos jugadores no tuviesen esos espacios que necesitan para romper a los espacios y ganarlos en velocidad, que ahí sí es cierto que ellos eran superiores. Y no sé cuántas ocasiones de gol han tenido en el segundo tiempo ellos. En el primer tiempo sí es cierto que han tenido tres, cuatro llegadas con peligro, pero en el segundo tiempo no creo intervenciones de Lopito, no recuerdo ninguna. El gol y antes del gol un córner que hemos concedido, pero no ha habido jugadas de peligro como si en ese primer tiempo. Eso significa que hemos estado mucho mejor plantados, mucho mejor reduciendo las virtudes del rival y he tratado de contrarrestar. ¿Qué pasa? Que ha llegado el empate con muchísimo tiempo por delante para poder reaccionar, pero si no el Algeciras hubiese tenido que arriesgar mucho, descuidar un poquito la parte de atrás y ahí pienso que le podríamos haber hecho daño. Por eso se te queda ese sabor agridulce, pero bueno. Y este miércoles recordamos que hay encuentro histórico. El Linares Deportivo se enfrenta en Las Gaunas al Logroñés. Es partidazo para la segunda ronda de la Copa de su Majestad el Rey. Hemos visto algunos vídeos del próximo rival del Linares en Copa y ciertamente lo van a tener muy difícil los hombres de Torres, pero en ilusión nadie les gana. Trabajo y esfuerzo van a poner y puede que nos den una alegría pasando a la tercera ronda de la Copa del Rey.